Bueno, yo creo que la importancia está a la vista. Hoy día hemos logrado levantar un evento, ¿no es cierto?, con colaboración de las instituciones, vecinos, particulares, la municipalidad. Acabamos de celebrar nuestra once navideña con los niños de La Puntilla y los adultos mayores de La Puntilla. Estamos celebrando aquí en Callejones la Navidad para todos los vecinos, sin excepción alguna. Hemos logrado este año hacer algo mejor que el año pasado. El año pasado lo hicimos en la calle y este año estamos en un lugar con una piscina, donde los niños pueden jugar, bañarse. Bueno, es una tarde de la vida más para los niños, entre las tres comunidades, en Nietzsche, Pencahué Plaza y Pencahué Abajo. En estas fiestas de celebración de Navidad, las comunidades se organizan a través de sus juntas de vecinos, a través de los comités de Navidad, para darle un día de alegría a los niños y niñas que tanto lo necesitan. Y nosotros como municipio quisimos estar presentes a través de un pequeño gesto, que es el apoyo en golosinas. Pero lo más importante es el espíritu que nos anima. Nosotros queremos colaborar permanentemente, darle vida a las comunidades. Gracias a este trabajo que hemos tenido como vecinos, hemos tenido el apoyo de la municipalidad en todo. Antes no teníamos luminarias acá, viejos. Aquí venían muchos tipos con grado de delincuencia. Hoy, gracias a lo que tenemos acá, vamos a poder ocupar nosotros los espacios. La idea que esto se haga, esta actividad se haga, es que nosotros ocupemos los espacios, no se las regalemos al delincuente. Yo creo que ha sido el mejor de los años, ya que hemos sido beneficiados con un proyecto de seguridad para el mejoramiento de una de nuestras plazas, que era la plaza más insegura que está a fondo de nuestra vía. Gracias a esta gestión de nuestro alcalde, hemos podido conocer que existen instancias a las que podemos postular proyectos. Antes pensábamos que todo, bueno, muchos pensábamos de que todo tenía que ser a través del municipio, y ahora sabemos que no. Se nos han dado las herramientas necesarias para, y los conocimientos para poder saber dónde tenemos que dirigirnos. Así podemos, ¿no es cierto?, participar en conjunto con nuestras autoridades locales en lo que es la participación ciudadana. Y podemos nosotros lograr muchas cosas, muchos objetivos de poder estar, ¿no es cierto?, junto con la municipalidad, con nuestras autoridades. De la municipalidad yo he sentido el apoyo en cuanto a lo que pudo ser para la Navidad, y espero que la municipalidad, con la Junta de Vecinos, de aquí de Tunca abajo, espero tener una muy buena cojía y que lleguemos a bueno, a completar buenos sueños. Es muy importante la colaboración que tengamos con los dirigentes y el municipio, porque de esta manera vamos poniendo los énfasis necesarios. Los recursos son escasos, y por lo tanto debemos gastarlo en lo que la comunidad lo necesita. Y en ese sentido yo los invito a que tengamos una mejor comunicación, a que construyamos un plan de trabajo anual que le dé más calidad de vida a las familias de San Vicente. Organícese como vecinos y usen a la municipalidad como apoyo. No busquen ni esperen sentados que les lleguen las cosas. Aquí nosotros no hemos esperado nada sentado, y eso ha sido un trabajo de cada vecino, y cada vecino acá aporta con eso. La unión hace la fuerza. Si no existe unión, no existe nada. Que a través de la unión, de nosotros que somos como juntas vecinos, a través de que toda la comunidad nosotros los coopere, y que a la vez de ahí nosotros vamos hacia la municipalidad, y que la municipalidad nosotros también los coopere, cada vez nosotros vamos a ser más grandes. Es bueno que nosotros los cumplimos como instituciones, dejando las diferencias de lado, porque es la manera que nos va a permitir avanzar. Sabemos que tenemos diferencias de todos tipos, económicas, ideológicas y de todos tipos, pero esto acá en la Navidad, para los niños no hay diferencia. Para mí no es eso, en primer lugar, que trabajen unidos, así como nosotros tratamos de hacerlo, porque ese es un trabajo compartido con todas las comunidades, y eso es bonito. De parte de la Junta de Vecinos de La Puntilla, muchas gracias a la Municipalidad de San Vicente, y una feliz Navidad a todos. Y quiero desearle una feliz Navidad a toda la gente de San Vicente, en especial a la gente de nuestra población, y a la Municipalidad de San Vicente, por el gran aporte que han hecho en nuestra ciudad, durante el corto tiempo que llevan. Desearle a todas las personas feliz Navidad, de parte de la Junta de Vecinos de la Volución Naranjo, y un próspero año 2015, que sea mucho mejor que este, y con mucho éxito. Yo también quería dirigirme a un Jaime, y decirle que la comunidad de Pecahuabajo está muy contenta con las gestiones de él, porque gracias a la Municipalidad, nosotros tuvimos esta gancha, gracias a ello hemos tenido varias cosas, entonces yo en este momento les doy las gracias a un Jaime, y que siga así, está haciendo muy bien. Yo desde ya les doy una feliz espacua, un próspero año nuevo, y a mi comunidad lo único que les pido, ¡unámonos! Somos unidos, el barco va a llegar a buen puerto. Estamos terminando un año que seguramente tuvo muchas alegrías, muchas dificultades. Les deseo especialmente un 2015 pleno de realización, y que su trabajo, y que la familia pueda tener calidad de vida, que pueda sentirse pleno en nuestro pueblo y en sus localidades. De esta manera, como alcalde de San Vicente, Jaime González, les envía un gran abrazo, y una muy buena disposición para que trabajemos en conjunto, y hagamos de San Vicente el lugar mejor que todos queremos. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video